7.16 de la mañana más precisamente, cambiamos de tema, cambiamos de tema aquí en esta mañana informativa del FBWOX. Vamos a hablar de lo que pasa con el caso Carlos Boccaccio Orellano. Carlos Boccaccio Orellano, ustedes recuerdan, un joven que fue a bailar al boliche Ming, boliche allí de la fluvial, y terminó muriendo. Terminó muriendo, después se encontró en su cuerpo. Bueno, y de allí, bastantes hipótesis sobre lo que podría haber sucedido, cómo se terminó con ese desenlace fatal. Hay policías imputados, hay policías imputados, y para el caso vamos a hablar con la abogada defensora, la abogada defensora de ellos, me refiero a Antonella Atravesaro, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está Antonella? Buenos días. Hola, buen día Antonio. Bien, gracias. Te agradezco el espacio que nos das para hablar de este tema. ¿Vos sos puntualmente abogada de qué policía? Sí, de Karina Gómez y de Gabriel Nicolosi, que son los policías que esa noche cumplían funciones adicionales, de seguridad externa del boliche en la noche. Claro, claro. Bueno, ¿cómo está la situación de ellos? ¿Están imputados? Bueno, si querés vamos a arrancar desde el principio, para después analizar un poco todos los hechos que nosotros consideramos que fueron muy graves, que ocurrieron estos últimos días, respecto a la interpretación que se les da a los informes que han llegado. Karina y Gabriel, bueno, cumplían funciones adicionales esa noche, alrededor de las 5 de la mañana, ven que un chico fue expulsado del boliche, caminaba, se quedó afuera caminando, intentó volver a entrar, los patobicos lo volvieron a sacar, y el chico se quedó ahí caminando, demulando por la pasarela que está paralela al río. En el complejo, en la fluvial, le estamos hablando, ¿no? La salida del boliche, señor Min. Sí, sí, sí. A partir de ahí, ven que este chico se pasa del lado de la baranda, del río, ya para el lado del río, que se estaba por caer, van, intenta de convencerlo para que vuelva para este lado de la baranda, que se le decía que se podía caer al río. Fue Karina, fue Gabriel, fueron otros patobicas a tratar de decirle que se vuelva para este lado, y en un momento Karina ve que el chico se cae. al río. En ese momento, inmediatamente, ellos dan aviso de manera desesperada, llaman, primero, van corriendo a la garita, donde tenía que estar un prefecto que no estaba, llaman al 911, esto te están todas las cartas de incidencia, las llamadas que se hacen a partir de las cinco y cuarto de la mañana, ya se empieza a llamar, de que había una persona que se había caído al río, prefectura no viene, no le da bolilla, llaman al 911, tampoco le da bolilla, bueno, esto tenemos más de cinco llamadas que hacen, cada uno de ellos, para alertar de esta situación. En un momento llega prefectura, y prefectura les dice que, bueno, que le muestra dónde se había caído, Karina le señala más o menos el lugar donde ella había visto que el chico se había caído, que incluso escuchó pataleos, después no escuchó más nada, y prefectura le dice ahí que, bueno, que ya se retiren, porque ellos se iban a encargar de la situación, al ser el río jurisdicción de prefectura, ellos iban a armar un acta, y se iban a encargar de toda la búsqueda. Eso fue lo que pasó, Karina entonces, y su marido Gabriel se fueron, y al otro día, por orden del fiscal Santana, un fiscal del Ministerio Público de la Acusación, se les pide a ellos también que realicen un acta. Y ellos realizan el acta informando esta situación. Concretamente lo que se les atribuyó el 11 de diciembre fue el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque omitieron informar esa interacción que había existido previamente entre ellos y los patobicas, pero la interacción no significó ningún delito, sino que simplemente la interacción era tratar de convencer a este chico de que no se caiga al río. Esa fue la única interacción que existió. Y luego también se le atribuye la falsedad ideológica por haber insertado declaraciones falsas en el acta, en ese sentido también, habiendo omitido esta interacción y no habiendo dado aviso en forma inmediata al MPA. Pero bueno, nosotros entendemos que a la fecha estos delitos no van a poder ser comprobados, y para imputar fue solamente un estado de probabilidad, no va a poder llegar más allá por las constancias que tenemos. Las llamadas que se hicieron, incluso hay testigos que dicen que los policías estaban recorriendo la zona en búsqueda de un prefecto, hay pescadores de la zona que declararon diciendo que esta gente estaba buscando a prefectura porque un chico se había caído al río. Y hay testimonios también de testadores que dicen y acreditan que el chico saltó y se tiró solo al río. Todo esto quedó demostrado en la reconstrucción del hecho que se hizo en el Complejo de la Soledad el 15 de diciembre, con presencia de todas las partes. Incluso, y bueno, ya entrando un poco al tema de los golpes y de esta muerte traumática, violenta que instaló estos días en los medios el abogado de la querella, la única testigo en ese momento en la reconstrucción del hecho que habla de golpes es una testigo de identidad reservada que fue denunciada por la propia fiscalía por falso de testimonio. Todo el resto de los testigos que declararon en ningún momento que lo han de golpes simplemente hablan de que hubo un altercado con una patobica dentro del boliche y ella lo saca afuera, el chico quiere volver a entrar y después se queda ahí afuera deambulando. Eso es lo que ocurrió y lo que es la condensa que tenemos hasta ahora. Para ustedes, ¿qué fue lo que pasó con Bocaccia o Carlos Orellano? ¿Cómo termina muriendo? Yo creo que, bueno, por las condensas que hay hasta ahora, lo que ocurrió fue exactamente lo que te acabo de decir, que el chico se cayó al río y murió gado. Entiéndelo... O sea, nadie lo tira, nadie... No, no, nadie lo tira. Se cae solo y mis asistidos son los que alertan la situación, dan avisos y tratan de colaborar en la búsqueda. Por eso entiendo que no hay ningún tipo de delito acá, porque son ellos mismos los que avisan que un chico se cayó al agua y están los llamados desesperados, incluso quejándose de que ¿por qué no viene en prefectura que un chico se cayó al río? Quejándose de eso. Sí, no sé qué pensás, pero noto alguna similitud, si bien son contextos diferentes, pero noto alguna similitud con lo que sucedió con Franco Casco, allí en la seccional séptima, de, bueno, un joven por diferentes circunstancias, termina en el río. Pero en el medio pasa algo que por allí es complicado de velar, para llegar a la verdad, ¿no?, de lo que sucedió finalmente aquel día. Sí, yo creo que en realidad, bueno, la similitud se la da siempre los mismos abogados que representan a las querellas en esos temas, que tratan de buscar situaciones o enmalanear algo que realmente no existe. Por eso digo, lo que ocurrió estos días con los informes que han llegado del laboratorio de histopatología de la Morgue Judicial de la Nación, es gravísimo. Que un abogado diga que está acreditada la causa de muerte violenta por golpe, se habló de una toma marcial, de una toma de León, que creo que en la Fuerza de Seguridad es gravísimo, porque eso no existe en la contancia del expediente. Nosotros lo único que tenemos hasta ahora es un pre-informe de autopsia que habla de una causa de muerte indeterminada. Y esto surge, se tomó en cuenta los datos relevantes externos, internos del cadáver y el detalle del material y muestras para ser peritadas. Incluso el mismo fiscal se dio a aclarar que la causa de muerte hasta ahora es indeterminada y que estos informes que llegaron tienen que ser analizados por el Instituto Médico Legal para terminar de hacer un informe final de autopsia. Y obviamente tienen la fiscalía de un perito oficial, que es el doctor Seranza, que nosotros confiamos plenamente porque sabemos que es una eminencia en el tema. Nosotros no tenemos por ahora perito de parte, pero bueno, el mismo fiscal se ha ido a aclarar eso, y sin embargo, desde la Cámara de Diputados y el propio abogado de la creya dice totalmente lo contrario. Ya habla de una muerte violenta y una muerte traumática, una muerte por golpe. Ya te digo, esto es gravísimo. ¿Piensan ustedes que hay alguna suerte de estigmatización, pongámoslo de ese modo, para con la policía en este tipo de casos? Digo, porque con el franco y el cuarto... Sí, por supuesto, la policía de nuestra provincia está siempre en el ojo de la tormenta, pero bueno, acá, en este caso concreto, la verdad que la situación que está pasando, Karina y Gabriel, es desesperante. Yo el lunes estuve con ellas, bueno, Gabriel Nicolosi quedó detenido en la audiencia imputativa, no por pedir al fiscal, porque el fiscal no pidió presión preventiva, sí lo pidió la querella. En Piñero está, ¿no? En Piñero está, ¿en Piñero puede ser? Está en Piñero, ahora lo trasladaron, hará 15 días a Piñero. Bueno, él estaba con tratamiento psiquiátrico durante todo el año, y ahora desde que está en Piñero no lo llevan a las conjuntas, no le dan la medicación. Karina está con tratamiento psicológico, su hijo de 3 años y medio está también bajo tratamiento psicológico, llora todo el día. La suegra, la madre de Nicolosi, tienen SAME y está también con tratamiento, o sea, es una situación que realmente devastadora la que está pasando esta gente, y realmente nosotros no tuvimos la imputativa donde se dejó detenido Nicolosi, pero entendemos que la única función de esta detención es decir, bueno, que haya alguien preso, es comprimir un poco la situación para decir que hay alguien detenido en la causa, pero la verdad es que no hay ningún elemento para que esta persona quede detenida. Esa prisión preventiva se vence el 8 de febrero, así que bueno, tenemos fe en que ahí podamos obtener alguna libertad o alguna morigeración, porque realmente no están dados los elementos para que esta persona esté detenida. Te agradecemos el contacto, Antonella. Bueno, gracias a vos, te reitero el espacio que nos da para hablar de esto, desde este lado, porque bueno, no muchos medios nos dan la posibilidad de poder dar un poco nuestra versión. Así que te agradezco. Adiós. Adiós. Adiós.